¡Saborcito! Amagando dulce, pañizando amargo, amagando dulce Es de azúcar el sabor de una cita escondidas Es de azúcar el sabor de una cita escondidas ¿Y a quién le gusta el amor del beso de despedida? ¿Y a quién le gusta el amor del beso de despedida? Azúcar y limón, limón y azúcar Va a intentar lo amargo, pañizando dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Calicias para endulzar, lo amargo de su pobreza Calicias para endulzar, lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar 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 ¡Sóbales! ¡Venga! Azúcar y limón, limón y azúcar Azúcar y limón, limón y azúcar No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación Para las penas azúcar y para azúcar limón Para las penas azúcar y para azúcar limón Azúcar limón, limón y azúcar 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 Gracias por ver el video.